Música Cuando los dragones se aman, se exatan los mademotos. Los volcanes lanzan un fuego endemoniado y los huracanes largan una furia que hace pensar que ha llegado el fin del mundo. Por eso a veces para amarse sin molestar a nadie, van hasta el cielo más alto, donde las estrellas casi están al alcance de la mano. Y los dragones creen que el mundo queda en calma, pero se equivocan. Entonces caen rayos y centellas. El cielo parece desplomarse con truenos aterradores. Las estrellas fugaces y los cometas de largas colas luminosas corren de un lado para el otro, sembrando el pavor y los tornados enfurecidos. Se tragan medio mundo, o la luna o el sol parece borrarse lentamente. Cielo y todos dicen que hay un eclipse dando minuciosas explicaciones de cómo la tierra se coloca entre el sol y la luna, o la luna delante del sol, etcétera, etcétera. Cada vez que alguien piense que está llegando el fin del mundo, solo tiene que abrir los ojos de mirar bien, o los ojos grandes de mirar lejos. Y no creer en tonteras, pero eso no es nada fácil.